Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo, como cada sábado ya es costumbre hablar de todas las camisetas de una liga, en este caso todas las alternativas de la Bundesliga 2021 Por si queréis y no lo habéis visto, sois un poco despistados, tenéis por aquí los vídeos de locales y de visitantes, ahora os dejaré locales, ahora con el vídeo supongo que os dejaré visitantes y hoy toca alternativas Así que vámonos ya con esas 18 camisetas de la Bundesliga, todos los equipos tienen tercera equipación, cosa que me ha sorprendido bastante y si te gusta esta sección ya sabes que puedes dejar tu like, puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te recuerde que todos los días a las 7 de España las subo vídeo La verdad es que es algo muy sencillito de hacer y me ayudáis bastante y en comentarios ponme cuáles son tus favoritas que yo entre poco haré el top, así que ahora sí sin más, vamos a empezar Y comenzamos como siempre por la A, en este caso el Armenia, ya sabéis que la primera y la segunda equipación que utilizaban el mismo concepto solo que con colores distintos me flipó O sea bueno, las dos mejor dicho me fliparon, tanto la negra como la blanca, pero la tercera es verdad que Macron ha cambiado completamente la forma de hacerlo Ha cambiado en este caso el patrón con esas dos líneas diagonales en la parte de abajo y nos ofrece una camiseta entera en naranja, un color que a muchos nos gusta como principal De hecho en la Juventus le habéis dado muchos palos a esa tercera equipación y en este caso a mí no me termina de convencer Pretinas y cuello están en blanco que siempre me gusta que se utilice un color secundario bastante presente Pero es verdad que el blanco y el naranja son dos colores un poco claros y más el que he utilizado en este caso Macron Y es verdad que el escudo de la Armenia, el azul sobre el naranja tampoco es que me termina de convencer mucho Y por eso para mí esta camiseta de las tres que ha hecho la Armenia desde luego es la más fea, pero no sé qué pensáis vosotros Pasamos ahora al Augsburgo, en este caso Nike ha hecho una camiseta entera en rojo y la verdad es que ya está, o sea no hay nada más En las equipaciones locales y en las visitantes dije que molaba un montón como las marcas habían intentado innovar Que siempre había diseños chulos, diseños no sé que a mí me gustaban bastante Pero estas terceras llevamos dos y se me quedan muy frías, al final color entero en rojo, no vemos pretinas ni cuello aprovechado Hasta la publicidad casi que es necesaria para darle un toque distintivo, aunque tampoco es que sea la mejor publicidad del mundo Pero bueno, tercera equipación de la Augsburgo, no sé hasta qué punto se la pondrán El caso es que aquí la enseñamos en el canal para que vosotros la veáis Vamos ahora con la tercera equipación del Bayern Yo sé que a muchos os va a encantar, porque el negro como principal siempre queda muy bien Aprovecharlo con el rojo queda genial Pero en este caso a mi Adidas, ahora que intenta innovar con ese patrón así como en rombos Supongo que por el rombo del escudo del Bayern, no me termina de llamar la atención a mí O sea, no sé, las mangas también las veo un poco desaprovechadas Veo una camiseta como que está medio hacer, que me parece casi más de entrenamiento o de portero incluso Pero no sé qué pensáis, es verdad que puesta en un jugador queda mejor, se ve mejor la verdad Y en Player Versión evidentemente también Pero a mí el concepto, lo veo como medio acabar Creo que está muy bien la idea, creo que el negro es un color muy muy bonito Que además en el rojo queda muy bien Pero no sé, no me termina de llamar la atención Luego el Adidas y la policía en blanco creo que quedan bien El escudo del Bayern así monocromático también creo que queda mejor que como hubiese quedado con color Así que bueno, tercera equipación del Bayern Sé que el Bayern es el equipo más conocido de Alemania Así que seguro que esta camiseta tiene muchos comentarios Así que poned aquí vuestra opinión y yo la leeré encantada Vamos ahora con el segundo equipo yo creo más reconocido de Alemania Por lo menos actualmente de la Bundesliga En este caso estamos hablando del Borussia Dortmund Con esta equipación en blanco que ha hecho Puma Hablamos ya de estas equipaciones en este vídeo Y no os creáis que me termina de convencer este rollo de los cuadraditos Pero como siempre digo, por lo menos Puma hace un diseño exclusivo Y bastante llamativo para el Dortmund Entonces bueno, lo aplaudo Pero es verdad que a mí el blanco y el amarillo Me parece un poco como con el blanco y el naranja Al final son dos colores claritos y no quedan de todo bien Este patrón de los cuadraditos sí es verdad que es Llama la atención y que es así novedoso Pero tampoco me termina de gustar Entonces bueno, no sé qué merece vosotros Yo sé que al amigo Adrián le van a encantar seguro Y que seguro que ve este vídeo y la desilusión que le mencioné Pero bueno, el resto me podéis dejar también en comentarios Qué pensáis de la tercera equipación del Dortmund Para la temporada 2021 Vamos ahora al entras de Frankfurt Es que se está viendo un montón Cómo han bajado los diseños en estas terceras camisetas Para mí desde luego la Bundesliga estaba siendo Yo creo de las mejores ligas en cuanto a diseños Las locales, las visitantes muy bien Pero las terceras muy básicas En este caso Nike hace un diseño aburrido Para el entras Con ese color dorado así, marrón Que sí que habrá que llamar un poco la atención Pero ya está, o sea al final Es que es una camiseta totalmente básica Un solo color Le metes el Nike, le metes el escudo y la publicidad Y ya está Poco trabajo yo creo de Nike Entonces bueno, no sé qué pensáis También supongo que estas camisetas se las ponen menos Hay que aparatar costes Pero se quedan demasiado sosas Hemos visto ya el Habsburgo Hemos visto ya Arminia Hemos visto ya esta Que son colores principales En el Arminia por lo menos metían un poco más las pretinas El cuello En este caso nada de nada Así que bueno Desde luego a mí No me convence Vamos ahora con Hummel En este caso el Friburgo Nos trae una camiseta en amarillo así Pollo Luego además también le meten como Como el pollo ¿no? O el pájaro este que es el Friburgo Que ahora me diréis que el tipo de pájaro que es No sé si es un águila Lo meten aquí como grabado No está mal Luego pretinas Y cuello en rojo Ya sabéis que a mí De hecho lo comenté creo En una equipación de las palmas Del año pasado O del anterior Que el amarillo y el rojo Así juntos No me hace mucha ilusión El amarillo principal Ya os lo he dicho Es que tampoco me convence Me va a costar mucho De verdad hacer el top Del top 5 de alternativas De la Bundesliga Porque no me está gustando ninguna No sé qué mesáis vosotros Igual estoy siendo demasiado negativo Pero bueno Me lo podéis hacer saber en los comentarios Y bueno Pues yo os hago saber a vosotros Cuáles son las equipaciones Y en este caso Acabamos de hablar De la del Friburgo Que os comento De la del Erta de Berlín Que no os he comentado ya En la del Asburgo Misma camiseta En este caso de Nike Todo en rojo Nike Publicidad en blanco Y luego el escudo del Erta Que encima El azul con el rojo Yo creo que no queda bien Ni pretinas ni cuello Por lo que se ve en esta foto Que también la foto No es que sea la mejor No se ve ningún patrón Lo mismo luego La camiseta de ciclo try En este caso Otro diseño simple de Nike Para una tercera equipación De un equipo de la Bundesliga Vamos a pasar ahora Con Joma Con el Hoffenheim En este caso La marca española Trae un diseño en rosita Que mola bastante Además con tonos En ese azul clarito Creo que son dos colores Que molan Pero No se Igual esta si que se cuela Porque el ros a mi Siempre es un color Que me gusta En las camisetas de fútbol Aunque bueno Tampoco es que traiga Mucho más el diseño Trae como unas líneas Así horizontales Muy finitas La policía no queda mal El cuello Bueno Yo creo que De lo más novedoso Y un poco exclusivo Que estamos viendo En estas tres equipaciones Y no se Es que me está dejando Muy frío el top Porque no son camisetas Que me gustan mucho Entonces tampoco me sale Esa vena Ahí super guay De mirad que camiseta O sea Está siendo un vídeo Un poco distinto Un poco raro Pero bueno No se que pensáis De esta equipación Que ha hecho Joma Para el Jovenheim Vamos ahora con la cabra Vamos ahora con Ulx Por camiseta entera en amarillo Con esos colores En rojo En verde No me termina a mi De llamar la atención Por eso me reía Luego lo cuello así Como en V Muy muy raro Está claro que esta camiseta También llama la atención Pero no se La edición de colores No me gusta El patrón este De un color principal Encima el amarillo Me mola mucho Y dos arriba En el tema de las sombreras Y tal Tampoco es que sea Mi favorito Lo he repetido ya tres veces Pero de verdad O sea El nivel De locales y visitantes En la Bundesliga 2021 ha sido genial Y este está siendo muy bajo Ojo Desde mi punto de vista Sabéis que estos son Siempre opiniones Que estos vídeos Son un poco interpretativos Yo os enseño las camisetas Doy mi opinión Y vosotros luego Pues os formáis vuestras ideas Pero no se También pues Es mi canal Y tengo que compartir mi visión Y el caso que bueno Tercera equipación Del Colonia En este caso Echa por Ursport Para la temporada 2021 Pues mira Hablamos de estas camisetas Del Lightship Aquí Es verdad que no me gustó mucho Pero creo que Sinceramente está siendo De las mejores En este caso Si que Nike Por fin Hace una tercera equipación Con un diseño novedoso Evidentemente El Lightship No es el Absurgo No es el Erta No tienen firmados Esos contratos Pues tan tochos No está en su lista De prioridades Pero bueno Por lo menos para el Lightship Si que nos han hecho Esta camiseta Que también es un poco Así como psicodélica No sé si alguno de vosotros Me dijisteis Que la metiese lo de Halloween Porque parece que esta es Como una pesadilla Creo que es una buena definición Y la verdad es que tampoco Es muy bien como definirla Vemos ese color azul También azul oscuro Como negro Con detalles en naranja La verdad es que está Bastante llamativa Y por eso ya os adelanto Que esta seguramente Se cuela en el top De alternativas Vamos ahora con J.Kon En este caso para el Bayer Leverkusen Ha decidido hacer Una camiseta así como En blanco En gris Con el escudo así También Ese color monocromático Luego meten tiras Como en diagonal Las hombreras También están un poquito Más trabajadas Es verdad que se ve Como un color muy apagado Pero por lo menos El concepto a mi Si que me parece Que está bastante bien Para este teléfono de equipación Del Bayer Leverkusen Continuamos ahora Con el Mainz En este caso hablamos de capa En este caso ya La marca italiana Deja el concepto De las sombreras Así como No sé En forma de ajedrez Esto que nos recordaba A Croacia Y en este caso Hace una camiseta Entera en dorado Con algunos teléfonos en rojo Lo vemos en las pretinas Creo que también en el cuello La publicidad A mi no me termina de convencer Pero bueno Ese color así como También me parece un poco Como brillante No es un dorado así Un poco rarete Pero no está mal También es un poco Semejante a marrón Entonces bueno Esta camiseta del Mainz La verdad es que a mi Me parece que está bastante bien Incluso yo creo que me gusta más Que la local y que la visitante La que os adelanto Que seguro que me gusta más Que la local y la visitante En este caso es la tercera Del Borussia Moncheglapa La que ha hecho Puma Ya sabéis que a mi este color Me gusta bastante Ese color así como Decís a algunos Creo que era Muy hospitalesco No sé si lo dijo Derek O no recuerdo que lo dijo Pero sí que es verdad Que a mi me gusta Me gustó en el Leganés Me gustó en el Granada En el Levante Y en este caso Poner el Glapats también Además esta equipación Creo que es la mejor Porque el color secundario Es el negro Y creo que queda bien Hasta la publicidad Me gusta como queda Y bueno esta será La tercera equipación Del Glapats Ya hablamos de ellas En este vídeo En este caso Desde las que más me gusta Y creo que le sienta Bastante bien A Borussia Moncheglapa La que de mi punto de vista No le sienta muy bien Al Salke Es la tercera equipación Que ha hecho Umbro De nuevo muy muy básica Con un color demasiado apagado O sea es que este color a mi Me transmite un poco De tristeza Porque es un verde así Triste Luego el patrón también Como de pijama No sé que pensáis La verdad es que no me ha gustado mucho El trabajo que ha hecho Umbro Para el Salke Ya sabéis que a mi Umbro Es una marca que me flipa Que me encanta El azul que usa el Salke La primera equipación Es de mis camisetas favoritas Y luego creo que la segunda Y la tercera históricamente Siempre ha hecho diseños interesantes Bueno Las terceras es verdad Que no todos los años Había terceras Pero ya me entendéis Y en este caso Si que no me gusta mucho Y otra camiseta Que desde mi punto de vista Baja el nivel De los locales Y de las visitantes Continuamos ahora con Jacob para el Stuttgart Ha hecho una camiseta Que se parece un poco A la visitante En este caso En ese verde Así oscurete Militar Con esas líneas horizontales Que van variando el verde No está mal la camiseta De nuevo Jacob Con las sombreras Le mete su toque El escudo del Stuttgart Destaca bastante Y esta camiseta Pese a que a mí tampoco Me gusta mucho ese color Si que bueno Pues lo aplaudo Se ve una camiseta Un poco distinta Que si que huye un poco De los primeros conceptos Y no está mal No está mal Esta será la tercera equipación Que vista el Stuttgart Para la temporada 2021 Pues yo creo que nunca diría esto Pero creo que el concepto De Adidas Pese a que será de catálogo Y que sea un team wear En este caso para Unión Berlín No voy a volver a extenderme De por qué creo Que Adidas y Unión Berlín No es una buena combinación Ya lo dije en estos vídeos Entonces bueno Pero me gusta un montón El negro y el azul Evidentemente a mí Las camisetas del Inter me encanta Es verdad que estos son Un poquito más oscuros Entonces pues me vala bastante Es verdad Que horizontales Pues tampoco es de lo mejor Pero por lo menos a Adidas Le mete una especie de grabado Así que bueno Esta camiseta de Unión Berlín Desde luego para mí Es de las mejores Y no sé qué pensáis vosotros Vamos a ver con La tercera del Verden Bremen En este caso Esta camiseta de colchumbro Bastante rara En negro Con algún detallito en rojo La publicidad sobra bastante Y luego evidentemente Ese patrón que encontramos Por la parte derecha De la camiseta Que yo no sé si es un plano genital En plan No sé de la ciudad De allí De Bremen No sé exactamente qué es Me lo podéis dejar En los comentarios Pero bueno No está mal No está mal Creo que de todo lo que hemos visto Por lo menos Umbro ha intentado innovar un poquito Pese a que era la tercera equipación Ha intentado hacer un diseño Un poquito exclusivo Para el Verden Bremen Y a mí desde luego Sí que me No sé Me haría estar satisfecho Si soy aficionado Del equipo que suele vestir de verde Y vamos ya con la última En este caso encontramos Una camiseta que ha hecho Nike Para el Wolfsburgo También hablé de ella ya En otro vídeo Bastante simple Solo que en este caso Pues pretinas y cuello Van muy bien aprovechadas Con los colores del Wolfsburgo En este caso el blanco Y el verde Y luego ese azul No ese azul hospitalesco Como decíais Sino un poquito Un poquito más claro Es un poco distinto Y más Más tirado a chillón Yo creo No tan verde Y no sé Me gusta bastante La verdad Creo que también se metiera en top Me parece una camiseta muy veraniega Ese color azul No sé si es que me recuerda Al mar o a qué Pero no sé Me recuerda al verano Y por eso me gusta Y nada Esta será la tercera equipación Del Wolfsburgo Para la temporada 2021 Así que bueno chicos Si os ha gustado este vídeo Si es que podéis dejar un like Suscribirse al canal Y activar la campanita Para que recuerde Que todos los días A las 7 horas poniela Subo vídeo Muy importante En comentarios Más que nunca me pongáis Cuáles han sido Vuestras mejores camisetas Más que nada Porque así me dais ideas Para yo hacer el top Creo que me va a costar bastante Creo que son diseños Un poquito flojos Sobre todo si los comparamos Con los dos primeros Que hemos hecho Así que nada Muchísimas gracias por estar aquí Un día más Os recuerdo que podéis suscribir Aquí a mi izquierda Podéis seguirme en mi Instagram Aquí debajo os voy a dejar el vídeo A todas las equipaciones visitantes Creo que he ido hablando ya bastante De ellas Así que nada Muchísimas gracias como digo Por estar ahí Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós